La madre del borrego está acá, definitivamente la madre del borrego está acá, como siempre se los digo, estoy preocupado, esto es el SPY, el driver, el conductor de las bolsas mundiales. Puede ser que algún día se despegue, pero en general todo está atadito a esto que vemos acá. Ahora, esta es la versión semanal del SP500, vamos a sacarle, acá está el Ichimoku, ahora vamos a ver un poquitito qué nos dice el Ichimoku, parece que estuviésemos hablando de qué nos dice el horóscopo. Y el Ichimoku nos muestra una media móvil de 30 que todavía está abajo, eso es halagüeño, eso es bueno, eso es positivo. Una nube que todavía está abajo y que irremediablemente yo creo que la va a ir a, se va a arrimar mucho, porque se acaba de producir este cruce del Kenyan, del Kiyun y del Tenkan, perdón. Este cruce que es un cruce adverso, este cruce que está acá no es bueno, se empieza a debilitar el papel. Tenemos un soporte muy, muy finito, el SPAN A y el SPAN B están muy pegaditos uno con el otro. A ver si podemos, este es el, perdón, este es el SPAN A y este es el SPAN B. Este es muy finito, si lo corta estamos al horno. Lo bueno es que esta resistencia, este SPAN B que es un borde plano, este SPAN B que es un borde bien plano y continuo, todo esto es SPAN B, está, es largo, o sea que el papel es muy probable que lo tengamos en 197 y de algún lugar de esta nube encontremos la salida. Si lo perfora nos vamos a pisos y si, y si, y si, y si, tocamos este límite entramos en tendencia bajista. Por ahora estamos en lateralización con mínimos descendentes y máximos descendentes, pero probablemente si perforamos ese último mínimo que les acabo de marcar, este, conozcamos algunos subsuelos oscuros. Sé que muchos de ustedes no tienen, lo sé por comentarios que me hacen, por lecturas que yo hago de los mensajes, no tenían o no tienen la costumbre de mirar el SPI, pero es importante porque incluso los AR locales aún cuando el SPI está flojo como hoy no salen, y esto es lo que le pasó a Cresud, que no, tuvo un, tuvo muy buen volumen en la semana, pero hoy todos creíamos que iba a salir fuerte y no sucedió, tuvo un volumen muy, muy chiquito, hoy en relación a los tremendos volúmenes que puso antes de la presentación del balance. Pero por el formato, a ver, volvamos a la semana, volvamos a la semana, estamos desde abajo de la media de 30, con una muy buena subida, dejó una mecha superior, que acá, a esta altura del papel, como no hay una recomendación de compra, mucho no me preocupa, pero está bien, el papel acá está, acaba de dibujar esto, este par rojo verde, acaba de definir un soporte y esta barra de volumen acaba de decirnos hoy viernes que esta es una zona donde ingresó mucho dinero, esta zona, a ver si lo alcanzamos a ver de una manera más clara, esta zona, de ahora en más, perdón, es una zona, ¿qué te pasa? que no me respondes a las, al rectángulo, esta es una zona, ahora sí, esta es una zona de mucho dinero, ahí está, esta es una zona de mucho dinero, está todo este dinero que entró acá, más todo el dinero que se fue negociando en esta baja que hubo acá, o sea que, a partir de acá, el papel debería ir en búsqueda de la MM30 para salir con fuerza para arriba, esto es, perdón, me fui a 30 minutos y me quería ir a día, esto es Cresud, ADR de Cresud, hoy tuvo un día flojo, como lo ven, estuvo estuvo indeciso, terminó en un doji, hizo una gran, un gran recorrido para arriba, no pudo, acá tenemos una media que debe haber sido, a ver, la media que está punteada, ¿es la media de 8? no, debe ser la de 60, entonces, 50, la de 50, no hay de 8, hay de 20, hay de 50, hay de 50, moving average, simple, 2, o la de 20, bueno, no importa, es esta, la de 20, ven que es amarilla punteada, bueno, no pudo con la de 20, diaria, pero, este, en cuanto se ponga arriba de la de 20, diaria, y, acá es, lástima que no estoy en el otro programa, acá es importante que esta, esta empiece a tomar curva para arriba, y la cruce a esta, tienen que estar ordenadas, acuérdense, voy a ir al otro, esperen un segundito, acuérdense, decía que para, el análisis técnico, en cualquier frame, en cualquier time frame, en cualquier marco temporal, que usemos, es muy importante, que nuestras medias móviles, tengan curvatura, conforme a como queramos, que vaya el precio, de que estoy hablando, de que nosotros necesitamos, que esta, por ejemplo, acá estamos con la media móvil de 30, para una compresión diaria, nosotros necesitamos, que esto empiece a ser así, en esta dirección, ok, y que las demás medias, no la de los pies, sino la de, se vayan cruzando, en orden, y que vayan quedando, las de menor tiempo, acá, que vayan quedando, acá, las más bajas, y para abajo, ordenadas, en orden numérico, ascendente, las más altas, o sea, la de 10, la de 20, la de 30, la de 60, cuanto más orden, hay las medias móviles, más sólido, tenemos el precio, y así es como se producen, los famosos cruces dorado, o el cruce de la muerte, etcétera, bueno, esta es la Cresud, entonces, que, esta es la Cresud, de, americana, y estamos ahí, estamos esperando, que pueda resolver, este doji, tuvo un comportamiento, interesante, salió bien para arriba, después bajó, después, bueno, se centró ahí, yo hice alguna, agregué, en, en, me quedé en el, en el, piso de hoy, y evidentemente, la fue a testear, porque al final de la jornada, me entregó, más papeles, les quiero mostrar algo, a ver si me sale, ya veo, ahí, ya veo que se cuelga esto, ahí está, les quería mostrar, un, esto está muy pesado, ahí me puse, en, 15 minutos, solo les quería mostrar, acá hice una raya, una línea vertical, para cuando comienza el día, o sea, el día termino con bastante, el día de ayer, terminó con bastante expectativa, miren, el RSI terminó en sobrecompra, y hoy, amaneció, con amaneció, abrió la rueda americana, con bastante expectativa, hizo, este pico que vemos acá, y después, en la medida que se contrajo, el índice SPI, que veníamos hablando, este papel también, tomó un rumbo, atado a esto, pero, hoy hizo, primero hizo, este piso, ok, entonces, este, yo decidí, yo decidí, que iba a poner una orden de compra, en este sector, un poquito más arriba del piso, ¿por qué? porque, cuando el mercado está, como ellos dicen, choppy, que sube, baja, que no tiene una tendencia definida, o más bien, estamos en un papel que tiene que salir, pero el mercado está en contra, que sería este exactamente el caso, donde el SPI está, tengan presente, que, en esas circunstancias, el piso, tiende a, repetirse, o sea, el mercado abrió, bajo, abrió, bajo, abrió, abrió, se vino acá abajo, porque, todos los que entraron, una maniobra, pero, está clarísima, todos los que entraron ayer, en este RCI positivo, todos los que entraron, por acá, a ver el volumen, vamos a, esperen, a ver si acá lo vemos, esto, estamos en 30 minutos, ahora, estoy hablando de un papel, muy poco líquido, en el mercado americano, este papel no existe, pero, fíjense que, bueno, acá hay una inusual, curva de volumen, que está relacionada, con estas barras de, altísimo, transferencia, de papeles que hubo, pero yo les quiero hablar de esto, de, fíjense, esto es la raya vertical, lo que divide el día, 12 de mayo, del día 13 de mayo, estas son todas velas, de 30 minutos, entonces, miren, acá una zona de mucha compra, todo esto, pero, el papel, ayer, no, no salió, eh, acá está la zona de compra, llegaría hasta acá, pero el papel ayer, no salió, es más, terminó, levemente debilitado, entonces, lo que hacen, esta mañana, es, como este es un sector, donde ingresó dinero, que corresponde, a estas barras, a estas velas, de, del papel, lo que hacen, en el día de hoy, es, se los voy a dibujar, acá al lado, es, eh, acá arranca el día, ok, vamos a, ampliarlo, un poquitito más, fíjense, arranca el día, con esta vela, primero la llevan abajo, bien abajo lo llevan, acá, que logran con eso, comerse, a todos los que pusieron, stop loss, por acá, con los que entraron ayer, los que entraron ayer, y pusieron stop loss, por abajo, de esta zona de compra, esta, esta es la línea, de los stop loss, hoy van y se los llevan todos, lo traen al piso, y a partir de acá, el papel sale para arriba, el mercado está flojo, entonces, el papel empieza a caer, el mercado está flojo, y el papel empieza, a caer, y vuelve a repetir, eh, y vuelve a repetir, el valor más bajo, entonces, cuando tiene, este arranque así, cuando, el mercado viene para atrás, pero este papel salió, para arriba con fuerza, yo les recomiendo, que a los que quieran comprar, esperen a que vuelva a tocar el piso, siempre vuelve a tocar el piso, cuando el mercado está flojo, siempre vuelve a testear el piso, sale para arriba, el mercado está flojo, testea el piso, y a lo sumo, la fortaleza de hoy, fue que cerró, en el mismo valor, del que abrió, abrió en este valor, y cerró en este valor, entonces, este, hoy yo me puse en 10.20, creo, y me dio, a ver, 10.23, si, me habrán 10, o 10.25 me puse, me pongo 5 arriba del piso, para que me dé, ¿no? Bueno, esto fue Cresud, vimos el SPI, que estaba reflojito, y en el mercado local, mucha paliza en Petrobras, y mucha paliza en Vale, en el CDR, y en el local de Petrobras, les dije que era lo que presuponía, que iba a pasar con Petrobras, por eso anuncié, que lancé calls, de las 5, yo tenía una posición en Petrobras, que la lancé, antes de ayer, en la 58.40, que me pagaron 2 pesos, creo, y valían 1.20, o sea que a veces me salió, bastante bien, probablemente como es junio, se haga en percha, y me quede con la plata, y los papeles, pero esto lo hago como cobertura, yo no soy lotero, y Vale, Vale sufrió mucho, y creo que llegó a mínimos, lo vengo diciendo hace tiempo, que creo que llegó a mínimos, pero siempre hay un mínimo menor, pero hoy me parece que, en 29.70, que fueron 4.14, 4.15, del ADR americano, encontró un piso sólido, lo vamos a saber el lunes, yo agregué posición, porque es un papel que lo tenemos que ver, a no menos de 50 mangos, en unos cuantos meses, así que, es un papel que tiene muy buenos fundamentals, y, pero como yo no hago fundamentals, 6.13, 6.13, esta es la, la Vale, no, esta es la Vale americana, bueno, a ver, lo vemos acá, lo vemos acá, lo de la Vale, americana, lo que les quería mostrar, de la Vale americana, o sea, la ADR, de Vale, es que, tenemos que, en el, en la weekly, en la semanal, apoyó, esta es la Vale, semanal, y este es, el, el amarillo grueso, disculpen, a ver, este de acá, es el, la media móvil, de 50, no, debería ser la de 30, no, en la media móvil, de 30, si, es la amarilla gruesa, estamos bien, está debatiéndose ahí, justo entre la de 50, que las estoy borrando, y la de 30, acá tenemos, o sea, que estamos ahí, puede ser que llegue a 3.69, y apoye, puede ser que esté apoyando, en la media móvil de 30, lo vamos a saber el lunes, o si sale para arriba, en la diaria, en la diaria, tocó la de 200, esto es lo más significativo, la media móvil de 200, en compresión diaria, y los volúmenes, se achicaron un poco, la baja, las bajas fuertes, la tuvo, este día, este día, este, y este, y ahora, si bien se incrementó, con respecto a miércoles, y jueves, ya empezó a atenuar, un poquito, los volúmenes, y lo que podemos ver, es que tanto, el, lunes, como hoy, está haciendo una especie, de doble piso, si se confirma, debería estar saliendo, la semana que viene, y si, todavía le queda baja, para llegar a la media móvil, de 30, lo vamos a saber, la semana que viene, a ver si todavía, recorta, un poquito más de precio, pero ya está, está lista para, entiendo yo, para hacer algún movimiento, a favor de nosotros, y empezar a moverse, para arriba, bueno, me quedan dos grafiquitos, para compartir con ustedes, uno es el de, el petróleo, que es este, que estamos viendo ahora, perdón, esto es el Lulosa, el del petróleo, que es este, que hoy lo postee, hoy lo tuiteé, en algún momento, el petróleo, hace tres semanas, que está, peleando, con una fuerte resistencia, que es la, que está en el orden, de los 45 pesos, y, y, en los tres días, en las tres semanas, perdón, o sea, estas tres velas, que ahora voy a ampliar, nos está, nos está dejando, con mechas superiores, inferiores, esto está, ni siquiera, siendo una bandera, está, demostrando una absoluta, y total, eh, dubitación, que, no, no, no hay, no hay un destino, no hay una idea, de dónde quiere ir este papel, si el dibujo es este, entonces, eh, puede ser que esto sea, una, una salida bajista, si termina dibujándose, una cuña de este tipo, quizás estemos, pensando, en una cuña bajista, pero, puede llevar una formación, de algún tiempo, todavía, eh, la verdad es que, está, está muy bajista para mí, mi lectura es que, eh, no está pudiendo, no está pudiendo, salir a zona de sobrecompra, estamos en el semanal, y, y, tendría que haber tenido, un poquito más de furia, eh, está muy plano, el ADR, el ADR, perdón, el DMI, el ADX, el ADX, y los DDI, los dos DI, están, muy planos, o sea que, si empieza a letalizar, es un signo de debilidad, que terminará, eh, cayendo, porque está, lateralizando, en una resistencia, muy dura, y porque la media móvil de 30, es una tentación, la distancia, en la cual se encuentra, eh, esta distancia, es una tentación, que coincide, una vez más, con, coincide, una vez más, con, los, Fibonacci, Fibonacci, eh, acá está dibujado, todo, este es el, el Fibonacci, que arroja, esta patalcista, esta patalcista, esta patalcista, apoyo el Fibonacci, acá, y lo tiro para arriba, ok, y me está dibujando, un 50% acá, y un 61.8% acá, y la media móvil de 30, me está llamando acá, o sea que tengo, la media móvil, tengo, el nivel de 50, y el nivel de 60, todos me están chiflando, para que baje, es tentador, es tentador, antes de seguir camino a, este sería el próximo punto, ¿no? El orden de los, 52 dólares, el barril, o sea que, estén atentos a los que están invirtiendo, en petroleras, estén atentos a los que estén, eh, largos desde acá, por ahí, es un momento en que, tenemos, la corrección para seguir para arriba, y la corrección, ustedes saben, eh, es una corrección que se da siempre, entre el 50, y el 61.8, o sea que, los pronósticos para este papel, están, en esa, en esa línea, acá tenemos un posible, retroceso, que va a estar entre 50, entre 60 y 50%, y acá tenemos, un, 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 mínimo ascendente, interesante, como para pensar que, por acá se está generando, un fuerte soporte, para el papel, bueno, listo el petróleo, bueno, listo el petróleo, atención para cuando estén comprando, YPF, Tenaris, Petrobras, etcétera, y por último, un video sencillito, es celulosa, celulosa, es un papel que le hemos seguido, la baja, durante toda la semana, orgulloso, de haberla, más o menos, surfeado, y que el papel, desarrolló, un dibujo similar, al que yo les fui, pergeneando, les fui anticipando, en base, a, no porque me lo hayan dicho, no porque tuve intuiciones, sino básicamente, en base, a, el análisis, de los gráficos, de entre un día, y una hora, de celulosa, la celulosa, demostró una gran debilidad, hizo una fuerte corrección, es un papel, que lo estábamos esperando, bien abajo, y, para mí no la terminó, para mí no la terminó, este, este dibujo, este, este soporte, cuando vence este soporte, yo lo, lo tenía ya dibujado, antes, cuando el papel estaba, por cruzar la media móvil, de 30, yo ya había dibujado, este soporte, en base, a este máximo, muy fuerte, que hizo, y que, y que dejó, como, como delineado, este punto, se dio, exactamente, como les, les pensé, les dije, que pensaba, si iba a dar, la baja, una recuperación, vuelta baja, y hoy tuve una sorprendente, recuperación, que, no alcanzó, ustedes me van a decir, o estarán pensando, este, espera que llegue a 10 mangos, para entrar, no, pero, si yo me voy a jugar la, la, si yo me voy a, a jugar la patreada, de comprar el papel abajo, lo espero bien abajo, y si no, lo espero arriba, no, esperarlo, en esta zona, es una especulación cara, los que, hoy compraron, en, en el momento, en que se fue, cuando cruzó, esperen, vamos ahora, nos vamos a pasar horario, pero, voy detalladamente, porque no hay mucho más, para hablar, y es un papel, que nos enseña, mucho, cuando hoy, este, este gráfico, es de una hora, cuando, el papel, el precio, hoy, cruzó esta línea amarilla, y lo voy a seguir ampliando, y lo voy a seguir ampliando, no, está bien ahí, cuando el gráfico cruzó, hoy, esta línea amarilla, inmediatamente, este no es de hoy, esto es de hoy, cuando cruzó la línea amarilla, inmediatamente, se vino para abajo, y se quedó ahí, después vino para, vino más abajo, y hubo zona de compra, y entraron, o sea que, pareciera que, ahora me acordé, algo de Vale, que me olvidé de decirles, en el gráfico de 5 minutos, cómo lo trabajé, pero bueno, después, volvemos, pero, a mí lo que no me termina, de convencer en Vale, en Vale, en celulosa, es, el volumen, esto es lo que yo les mandé hoy, esta vela, esta barra, de volumen enorme, que hizo, la anteúltima del día, está en coincidencia, con, con esa vela, con mecha superior, y qué es lo que no, me termina de convencer, a pesar de que terminó, dos puntos arriba, el papel, lo que no me termina, de convencer amigos, es que, cuando supera, la resistencia, la segunda barra, debería, si bien cerró en confirmación, porque cerró por arriba del cierre de la primera, debería haber sido un poquito más alta, pero, en ningún momento fue a testear el máximo de esta vela, el máximo de la vela intradiaria, de, las dos de la tarde del 13 de mayo, directamente, se cortó antes, esto es correcto lo que hizo abajo, pero esto de cortarse antes, no es tan correcto, o sea, analizándolo, con los volúmenes importantes, estos son todos volúmenes también, de una hora, todavía, no llegamos a un nivel, de barra, similar al de la venta, que hubo, hace dos días, hubo muy poca suba, por eso fue insuficiente esa suba, y por eso dibujó, esta, esta ménsula, perdón, esta ménsula, esta vela, yo la llamo ménsula a veces, dibujó esta mecha, esta, esta sombra, no fue suficiente, entonces, siempre, siempre piénsenlo, con el volumen, y la única manera, de entender el volumen, gráficamente, es mirándolo, en los gráficos, y agregándole, a la última vela, porque este programa, tiene un delay, de 15, 20 minutos, media hora, agréguen el último, valor, entonces, lo que pueden hacer, que yo les recomiendo, yo lo hago mucho, todo el tiempo, es, están acá, les falta, ver, van a albolsar, miran la cotización, y la dibujan, dibujan la vela, ficticiamente, y ahí, les permite, actualizarse, con, el gráfico, entonces, así, así lo dejan online, total, estos no son papeles, de una liquidez, que dicen, ah, lo compro ahora, porque le voy a jugar, un intraday, de 5 minutos, durante 2, no, no, entonces, si, la próxima vez, tenemos una vela así, con volumen, les digo, terminó la corrección, pero si la próxima vez, volvemos para abajo, si la próxima vela, de, de, es vuelta para abajo, señores, la vamos a ir a buscar, a esta zona, de gap, ok, entonces, siempre es preferible, o comprar, o comprar al final, al, cuando terminó de corregir, que una zona, de presunción, de finalización, de corrección, es acá, o compramos acá, una posición, una parte, y acá la otra, o no hacemos nada, pero acá no compremos, porque acá podemos, quedar empomados, en una lateralización, de varios siglos, y siglos, es este, es la característica, de estos papeles, lo último, no, una cosita, que hoy mandé un intradiario, que digo, bueno, vale, está para, pegarle un sac intradiario, así como para cortar, el aburrimiento, y, después, casi que me falló, pero, lo más importante, era este pedacito, del papel, este pedacito, que yo seguía, y que, la forma, por la cual me arriesgué, y les voy a confesar, esto vale, les voy a confesar, que parte del intradiario, me lo quedé, lo convertí en, en long, este, el, el papel, el papel acá, me, permitió, ah, está bien, el cierre del día, es este, ojo, eh, el cierre del día, es este, acá el papel, hizo, esto después fue, el, el after, lo que, me permitió a mí, este papel hoy, es, decidir una entrada, por acá, más o menos, por acá, porque vi que, el RSI, empezó a hacer esto, y yo dije, donde el RSI, se corte, donde haga esto, descargo, o sea, vendo todo, pero como lo hizo, en el after, y el after, no es representativo, eh, entonces, este, no lo consideré, y me quedé con los papeles, si el lunes, después de pasar a la primera media hora de operaciones, no vuelve a recuperar, estos valores de, de RSI, entonces ahí será otra cosa, bueno, amigos, eh, vale, vimos, celulosa, eh, vimos, eh, sí, PBR, y Cresud, les deseo, un excelente fin de semana, y si, el fin de pinta, mal, vamos a subir, algún grafiquito, de estudio de análisis técnico, los abrazos desde acá, gracias.